Los machos adquieren una coloración rojo claro en el pico, la frente, el cuello y las pantorrillas. Se persiguen frenéticamente en competencia y bailan seductoramente para que las hembras logren el dominio. Los machos se acercan a las hembras con un andar exagerado, con las plumas levantadas, luego caen de rodillas, mientras baten las alas para revelar sus puntas blancas y torcer el cuello. El macho es polígamo, tiene más de una pareja, pero dentro de su grupo de hembras solo hay una líder. La líder es la más grande, mientras que las otras hembras son más pequeñas. De las hembras, solo la avestruz principal incuba los huevos y lo hace en un hueco poco profundo en el suelo de 2 metros de ancho. Ella pone sus 8 o 10 huevos primero y las otras hembras más pequeñas agregan sus huevos más tarde, elevando potencialmente el total a 40.